Nuevo bloque en Punta la M y nos vamos a exteriores para conversar con un integrante del triunvirato de la CGT local, con Julio Chávez, para analizar la marcha multitudinaria ayer en la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, donde confluyeron la CGT, las dos CTA, diferentes movimientos sociales, el Polo Obrero, Madres de Plaza de Mayo, Libres del Sur, Sacerdotes de Villas, Barrios Populares de la Argentina, pidiendo por la emergencia alimentaria social y laboral, justamente en el Día de San Cayetano. Marce, vamos con ustedes, adelante. Muchísimas gracias, Pauli, y vale decirlo, casi en los últimos plenarios del último mes habían coincidido, en su momento, tanto CGT como CTA, en esto de la necesidad de la emergencia alimentaria social, sabido es el creciente número de pobreza, bueno, el pasado lunes se conoció aquí en Río Cuarto 53,5 y 13,6 de indigencia, y más allá de todas las expresiones de fe que fueron multitudinarias en todo el país y en nuestra ciudad también, con el nuevo santuario San Cayetano, también una dimensión política de San Cayetano, y para eso vamos a estar dialogando con uno de los triunvilos de la CGT local, Julio Chávez. Bueno, Julio, muchísimas gracias por recibirnos, ¿qué análisis se puede hacer al respecto de esto? Hola, buen día, es un gusto recibirlos. Y yo creo que el análisis es más que nada preocupante, es ocuparnos de toda la situación, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta los niveles de estos porcentajes de la indigencia y de todo esto que se viene dando día a día, es más que preocupante. Y bueno, ayer estar todos abocados a un día muy especial, ¿no es cierto?, que está relacionado con un santo por el tema de las necesidades que tenemos, entonces hay quienes les dio la posibilidad de ir a agradecer y bueno, y otros que van a pedir, ¿no es cierto?, con un poco con el lema que se llevó adelante a las distintas movilizaciones en distintos lugares del país. Y aquí particularmente, ¿cómo nota usted el tejido social? Me valgo de su enorme experiencia aquí, tanto luz y fuerza, como también en la CGT, ¿qué vienen percibiendo en la ciudad? No, el hecho de que lo que se percibe que esto, no hay nada que pueda alentar a decir, bueno, estamos a lo mejor un pequeño avance en poder recuperar algo de todo esto que se viene haciendo. Acá hay una realidad, creo que la política socioeconómica que se lleva adelante desde el gobierno nacional es lo que está generando todo esto, porque no hay nada que digamos, bueno, que vamos avanzando o que beneficie un poquito más a la sociedad, a la gente. Hay gente que está, como lo decía recién ustedes, está muy necesitado. Hay gente que hoy, nosotros tenemos gente que son asalariados o jubilados y que están sorteando entre poder pagar la comida o pagar los medicamentos, porque las dos cosas no lo pueden hacer a la vez. Entonces creo que esto es más que preocupante. Y bueno, habrá que ver a través de las distintas organizaciones CGT, las organizaciones sindicales, y bueno, ver de qué manera se puede salir a palear o contrarrestar esta situación. Bueno, es un número que decíamos que es creciente. ¿Se abriga alguna expectativa? Digo, ya está el cumplimiento de la ley de bases, ya está el boletín oficial, ya se supo en las últimas horas que Córdoba va a adherir al RIGI también. ¿Se puede ser expectable ante este cuadro de situación? ¿Hay que ser cautos? ¿Cómo uno puede llegar a manejarse de las mismas organizaciones? Yo creo que hay que ser cautos, pero no dejar, no apartarse de lo que genera la gran preocupación. Acá cuando se habla de reforma previsional o cuando se habla de reforma laboral o de la ley de contratos de trabajo, y lamentablemente siempre vamos en retroceso. Entonces, más allá de la situación de la que se está atravesando, pareciera que pasa lo mismo, y mucho más por los que menos tienen. Entonces, creo que esto, y es preocupante, y bueno, habrá que hacer un análisis. Creo que quienes se adhieren o quienes en todo caso acompañan, y bueno, a lo mejor se merece una muy buena explicación para ver en qué consiste y en dónde está el resultado en todo caso. Caritas en las últimas horas reconoció que cada vez las parroquias necesitan más ayuda en la ciudad de Río Cuarto, particularmente. ¿Cómo lo perciben desde aquí? Hoy, generalmente, Luis Forza era uno de los sectores que más y mejores salarios tenía, y hoy la situación del trabajador en sí es como que se ha desplomado en general, ¿no? Lamentablemente sí, esto nosotros venimos desde un arrastre desde hace muy muchos años, de donde hay, por distintas circunstancias, ha habido un deterioro salarial, entonces, y no somos ajenos tampoco a lo que sucede a nivel general. Entonces, y bueno, por supuesto de que si bien este mes hemos podido lograr en el mes de julio una recomposición salarial, y realmente vamos a valorar porque hubo un compromiso por parte de la empresa de ir buscando de recuperar algo de lo que se viene perdiendo, y bueno, son algunos puntos significativos que, bueno, que se incorporan al salario. Nos falta mucho por recorrer para volver a los niveles salariales que a lo mejor antiguamente se ha tenido. Pero bueno, es cuestión de trabajo, lucha, y algo muy importante, que tenemos el acompañamiento y el entendimiento de los compañeros afiliados que, bueno, están tratando, por supuesto, tenerlos informados y buscando la manera de cómo encontrar alguna solución a todo lo que nos está afectando hoy, el tema salarial, el tema de servicios sociales, en el caso de prestaciones médicas o medicamentos. Y bueno, estamos abocados permanentemente y siempre esperanzados en que surja algo que a lo mejor alivie toda esta situación socioeconómica tan compleja. Julio, ayer en Buenos Aires uno observaba a Mario Pinto, había un adscripto, para decirlo de alguna manera, muchísimas organizaciones sociales, marchando también con CGT, da la impresión de que en Buenos Aires o en la misma Córdoba hubo una muestra de lo que los recuartenses se están acostumbrados, digo, en cuantión de frentes sindicales y esta marcha casi conjunta que se da en nuestra ciudad. Sí, ayer, si bien cada una de nuestras organizaciones estuvo representada, en el caso nuestro, nuestra federación participó en la movilización que se hizo, si bien esto estaba convocado por CTA y organizaciones sociales, CGT también participó, y bueno, y a partir de ahí nosotros, bueno, como CGT regional Río Cuarto, no se dio la posibilidad de poder organizar una cosa así, se han hecho en Córdoba también, y bueno, pero creo que esto es generalizado, yo creo que hoy hay que tener en cuenta más allá de que dónde se hace y cómo se hace, creo que hay que tener en cuenta de la necesidad de que por qué se hace toda esta movilización, que es donde hay que centralizar y poner todo el cuidado, porque hoy tenemos niños, tenemos ancianos, tenemos gente grande que está padeciendo muchas necesidades y mucho más, y hoy tenemos en cuenta las temperaturas que tenemos en Río Cuarto, creo que eso acrecenta mucho más y debe preocupar mucho más a quienes están gobernando. Gracias Julio, muy amable. No, por favor, a ustedes, un gusto. Bueno, Pauli, el análisis de Julio Chávez, titular de Luz y Fuerza, aquí en la delegación Río Cuarto, como si también uno de los triunviros de la CGT local. Muchas gracias chicos, muchas gracias Julio Chávez, a ustedes ya volvemos dentro de un ratito nada más, hasta luego. ¿Cómo no? Con todo gusto, ahora suérate.